bueno amigos de este etcétera hoy vamos a hablar de este ipad air de quinta generación que como pueden ver tiene una pantalla hermosa de 10.9 pulgadas liquid retina que además tiene tru ton precisamente para que los colores se vean tal como son algunas de las mejoras que vienen con el cambio de generación realmente no son visibles pero internamente este pequeño tiene todo el poder de apple silicon m1 con la red neuronal de 16 núcleos tiene una gpu de 8 núcleos y una cpu de 8 núcleos como se puede esperar y luego como lo vamos a ver en este vídeo seguramente el rendimiento va a ser increíble para los usuarios que vienen de otras ipad y que realmente ponen a prueba lo que puede hacer un dispositivo como este no solo a nivel de captura de vídeo sino a nivel de edición de vídeo y para que ustedes se den cuenta lo que le dura la batería recordemos que tiene un procesador de la medio pendejada de 5 nanómetros accesorios uno que generalmente va a ser muy importante para todos los usuarios que toman notas a mano alzada y que además usan medios gráficos es el apple pencil y otro es el smart folio que es muy ligero muy liviano y evita que el cuerpo tan hermoso del ipad air que fíjense en este caso es azul yo nunca había tenido un ipad azul antes se raye o vaya a sufrir ahora algunos otros usuarios seguramente van a preferir el magic keyboard pero en breve les voy a contar las cosas buenas y las no tan buenas de este tipo de teclado bueno y acá tenemos el magic keyboard que como pueden darse cuenta tiene una especie de trackpad tiene la eñe tiene los signos de interrogación la tilde y todo lo que se necesita para producir pero otra cosa que nos podemos dar cuenta en la pantalla es que este ipad air de quinta generación tiene el touch id en la parte superior y desbloquea bastante rápido como vamos a ver el magic keyboard tiene algunas ventajas y otras desventajas que seguramente en el momento de la interacción los usuarios van a encontrar a nivel de ventajas funciona muy bien sin ningún problema soporta gestos soporta muchas cosas los clics no tiene clics fantasmas fíjense y puedo cambiar de una pantalla a otra fácilmente sin problema alguno añadir las ventanas abrir aplicaciones hacer scroll todo sin problema es retroiluminado ahora algo que seguramente van a notar es que le añade un poco de peso al ipad para transportarlo aquí encontramos un puerto que nos va a dar la tranquilidad de poder usarlo y cargarlo sin ningún problema y sin ocupar el puerto que ya tenemos acá el thunderbolt ahora bien esto implica que el magic keyboard consume batería y algo que seguramente muchos se van a dar cuenta es que solo funciona en horizontal si yo voy a hacer una edición en vertical no me voy a ver en la penosa tarea de quitar el magic keyboard y usar el ipad sin ningún tipo de protección ahora bien algo que deben saber muchos es que funciona bastante bien sin ningún problema y para producir tiene grandes capacidades por ejemplo para escribir notas porque la retroalimentación es muy rápida y como tal el magic keyboard es cómodo las teclas están bien hechas tienen buenos espacios de pronto aquí disminuimos el espacio pero como no es una tecla que usemos tanto funciona bastante bien entonces vale la pena tenerlo en consideración si su principal caso de uso del ipad es escribir o producir contenido que tenga que ver con escribir inscritos yo por ejemplo me lo llevé de viaje y funcionó muy bien precisamente para producir notas parate etcétera notas como estas teniendo la aclaración que por ejemplo para editar el vídeo tuve que quitar el magic keyboard pero de resto estuvo muy bien y el trackpad me ayudó bastante para desarrollarla sin ningún problema inclusive la función de doble pantalla fue fundamental en el momento de adicionar las y las imágenes para hacer drag and drop y demás entonces un gran compañero el magic keyboard cuando se va de viaje precisamente para producir ahora bien para los que producen vídeo yo por ejemplo tengo una aplicación que se llama viva vídeo y funciona de maravilla para producir en cualquier formato vertical horizontal cuadrado inclusive súper alargado y en el momento de hacer todo el render la composición edición cortar añadir textos ha sido muy útil que el ipad air de quinta generación tenga por ejemplo el m1 en su interior añadir stickers y hacer todo lo necesario para generar una composición rápida sobre la marcha sin dudar ni tener ningún tipo de en el momento en que ya lo tengo listo en este caso no voy a añadir música porque en las plataformas es más fácil traerla de ahí pero de resto me voy con sonido me voy con todo y fíjense que corre muy bien añado transiciones hago todo sin ningún problema y al final simplemente le doy exportar le doy la la resolución puede ser hasta 4k para que vean el poder que tiene el m1 incluido en el ipad air de quinta y simplemente espero fíjense 33 segundos él lo va a hacer me va a generar el render inclusive voy a ser tan usado de editar todo este vídeo precisamente en el ipad air para que ustedes vean qué tan poderoso puede llegar a ser el m1 que no ha sido ralentizado en lo más mínimo al estar en un formato tipo tableta como el del ipad que ahora es básicamente el nuevo formato de computación sobre todo cuando uno va sobre la marcha y aquí ya lo tenemos quedó listo simplemente si me voy a la galería de imágenes aquí ya lo tenemos en formato vertical hola amigos estamos probando ahora la función de center stage que llegó al ipad air fíjense cómo amplía el foco y básicamente sigue al interlocutor algo supremamente interesante y muy valorado para todos aquellos que tienen necesidades de comunicación recordemos que en este nuevo normal la oficina dejó de ser un lugar para convertirse en un concepto lo cual quiere decir que constantemente nos estamos comunicando con otros y necesitamos que la cámara no se enfoque y piense a que estemos en la casa en un café en un centro comercial o como lo hacíamos tradicionalmente en la oficina fíjense lo hace muy bien no tengo que comprar ningún guismo para que me siga y el ipad sin moverse lo que hace es ajusta el foco para tenerme siempre ahí así es la función de center stage en el ipad air pese a que la cámara del ipad no es la mejor y no es el formato más cómodo para tomar fotos vamos a tomar algunas precisamente para mostrar el poder de edición que hay dentro del ipad air con m1 bueno y dado que ya tomamos algunas fotos lo que vamos a hacer es abrirlas y editarlas entonces aquí por ejemplo esta me parece que puede mejorar vamos a usar el machine learning fíjense está bastante bien y habrá cosas que posiblemente no me gustan mucho de la foto por ejemplo este poste entonces lo vamos a eliminar y fíjense quedó perfecta esa eliminación inclusive puedo proceder a mejorar un poco los colores aquí hay algunos predeterminados y en mi caso me gusta que se vea un poco más dramático fíjense aquí lo hice y en cuestión de nada o sea no me demoré absolutamente en ajustarlo y ya puedo tener una foto mucho más dramática más interesante ahora bien podemos ampliar inclusive por medio del machine learning la resolución en caso de que necesite hacer algo más con la foto y en el momento final vamos a devolvernos para que ustedes vean la resolución inicial fíjense esta es la resolución inicial tenemos la foto de 6.5 megas a 4.032 x 3.024 píxeles y lo que vamos a hacer ahorita es darle una resolución un poco más grande con la ayuda de machine learning lo estamos haciendo fíjense terminó súper rápido y ahora nuevamente lo vamos a exportar y fíjense el tamaño creció bastante quedó de 8.064 x 6.040 píxeles y ahora vamos a ver si se perdió algo el arbolito tan particular que quitamos digo el poste tan particular que quitamos sigue acá ya la edición se ve perfecta y vamos a quitar estas banderas que me incomodan un poco y en general si yo le hago mucho zoom veo que algo raro pasó de resto pasa totalmente desapercibido puedo proceder a exportarla y vamos a ver cuánto se va a demorar este M1 en exportarla a full tamaño voy a guardar la imagen fíjense nada segundos ahí se ve el poder ahora otra de las cosas que funciona bastante bien es visualizar contenidos y para eso vamos a hablar a entrar a una plataforma como por ejemplo Netflix por temas de derechos de autor no vamos a ver mucho pero vamos a probar un poco cómo funciona sonido pantalla y demás sobre la experiencia bueno y aquí va fíjense los ángulos de visión además el iPad Air por naturaleza es muy liviano la pantalla es un hit se puede consumir se puede consumir contenidos fácilmente inclusive puedo tener la pantalla más chiquita minimizarla y fíjense aquí había partido la pantalla les voy a mostrar fácilmente como es para hacer multitarea puedo seguir editando escribiendo aquí y con eso no me pierdo detalle alguno de lo que está pasando en la serie que estoy viendo en Netflix fíjense los diferentes tamaños diferentes ubicaciones y el poder es tal que puedo inclusive seguir editando y no se siente en lo más mínimo que dado el M1 y cuando ya termino simplemente vuelvo y amplio para seguir visualizando a piernas sueltas mi serie sin ningún problema ahora bien no podíamos dejar de lado Apple TV Plus y una de las cosas que me han gustado muchísimo es una serie que la voy a buscar aquí precisamente y que se las voy a recomendar Defending Jacob ya me la terminé pero quiero que vean un pedacito para que se den cuenta lo increíble que se ve aquí hace usted un brillo la serie es un poco oscura pero se ve y se oye increíble en Apple TV Plus hay títulos muy buenos el sonido del iPad Air es muy bueno y aquí podemos inclusive ampliar a pantalla completa para usar de lado a lado el espacio útil y en mi última reseña se quejaron que no había probado la parte de los juegos así que esta vez lo vamos a hacer vamos a usar Apple Arcade precisamente para hacer unas pruebas bien interesantes sonido movimiento rapidez y demás y para eso hemos traído a Sonic Racing ahora no me juzguen porque no soy el que mejor juego pero aquí vamos y ahí por ejemplo oh Dios vamos a ver de qué termino ojalá me mantenga así hasta el final si lo logré y esto demuestra no solo el poder del iPad Air sino la facilidad de los juegos porque nunca lo había visto no había jugado se mueve se oye muy bien vamos a probarlo bueno y aquí estamos en otro juego que no había probado anteriormente pero de nuevo aquí me arriesgo a hacer el oso por ustedes solamente para ver que tan bien se mueve el iPad Air con el M1 así que aquí vamos pero bueno se logró wow fíjense que me deja congelado pero logramos pasar el primer nivel y en ningún momento ni se calentó ni se volvió lento el iPad Air así que estamos bastante bien sin ningún problema ni queja en los juegos hasta dispáreme y dispáreme esto es un todo contra todo pero bueno se logró otra vez bueno definitivamente este juego no es lo mismo bueno y otra de las preguntas que me hacen mucho es cuando viaja ¿lleva el MacBook Pro o lleva el iPad? y en este caso he hecho los dos en mi último viaje llevé el iPad con precisamente el Smart Keyboard y funcionó muy bien pero ¿qué pasa con la gente que no tiene el Smart Keyboard? y que necesita editar medios por ejemplo que vienen de una cámara y no cuentan con AirPlay o algo así pues un accesorio como este puede llegar a ser bastante útil si se fijan tiene varios puertos tiene lector de tarjetas tiene dos USB-C tiene para los más clásicos que tienen audífonos que no son Bluetooth tiene la entrada de 3.5 y tiene la capacidad de expandir la pantalla vía HDMI y muchos me dicen oiga ¿y eso sí funciona? bueno pues ya lo vamos a ver bueno una vez conectado fíjense aquí ya está encendido y vamos a conectar una USB como medio externo y aquí seguramente va a empezar a leer fíjense aquí ya la detectó y vamos a poder ver un video o inclusive leer medios externos aquí voy a tomar una imagen y me voy a salir de este medio precisamente para editar dicha imagen y aquí hay una función que puede que muchos no conozcan puedo por ejemplo para los editores puedo resaltar partes de la imagen para esto el Apple Pencil es muy interesante puedo añadir acá texto por ejemplo puedo decir que quiero acá traigo el teclado y le puedo decir por ejemplo cambiar esta entrada lo ubico lo muevo acá precisamente para que la persona sepa de que le estoy hablando porque muchas veces uno no tiene el interlocutor ahí e inclusive una funcionalidad muy interesante para los que leen y editan documentos puedo firmar puedo grabar mi firma y después añadirle a los documentos o si por ejemplo algo no es claro puedo añadir la lupa para que quien sea que reciba este documento se dé cuenta por ejemplo del error o el cambio que toca hacer esto aunque suena básico realmente ayuda para hacer que las personas entiendan muy bien qué tipo de cambios gráficos o inclusive en un texto deben llegar a ser y fíjense no me tomó mucho tiempo hacer este ajuste e inclusive leer un medio externo muchos van a decir oiga bueno pero todo lo que hizo suena bastante básico sí pero miren la cantidad de aplicaciones que estoy corriendo al tiempo algunas de edición de video inclusive estoy consumiendo video varias de edición de imagen ofimática y demás y el iPad no se ha sentido en lo más mínimo el iPad Air se ha sentido colgado y puedo seguir abriendo cosas así que ahí es donde se ve el poder y fíjense la tasa de refresco definitivamente iPadOS le ha traído a estos formatos de pantalla grande mucha fuerza y ha mejorado la experiencia de uso cosa que lastimosamente en Android todavía los usuarios están esperando a nivel de convergencia una de las funciones que más me gusta es la de Universal Control que permite empezar a trabajar en una pantalla tener otra aquí e inclusive tener convergencia con el iPad Air fíjense acá lo desbloqueo y voy a llevar el mouse a la segunda pantalla y ahora lo que voy a hacer es llevarlo a la tercera fíjense pasó del Mac al iPad sin ningún problema y puedo abrir nuevamente mis fotos y mis cosas desde el mismo mouse que tengo acá para que vean que no estoy haciendo ninguna trampa pasé a esta pantalla aquí tengo el mouse lo muevo nuevamente y aquí me voy a devolver precisamente para ver algunos de los archivos que tengo en mi iPad y los estoy controlando con el mouse que está conectado a los dos dispositivos paso de un lado a otro sin ningún problema bueno y aquí efectivamente ya tenemos prácticamente todo el video solamente vamos a meter esta parte que estamos editando y fíjense ya lo estamos editando en una pantalla mucho más grande para no perder ningún tipo de detalle así que en breve estaremos dándole exportar precisamente para llevarlo a el resultado final que ustedes van a ver en el canal de YouTube en conclusión el iPad Air de quinta generación es un dispositivo muy capaz muy potente no solo para producir contenido editarlo sino para consumirlo como ustedes vieron se puede hacer de todo en este nuevo iPad que tiene el procesador M1 y no se cansa sigue produciendo sigue funcionando y efectivamente con los accesorios del caso dependiendo de lo que haga cada uno puede viajar con él fácilmente ahora no es el Pro si efectivamente no tiene ese set de cámaras tan potente ni tiene el sensor LiDAR o LiDAR precisamente para los que tienen casos de uso más avanzados por ejemplo a nivel de Computer Vision o inclusive para producir cosas un poco más avanzadas de lo que hace un usuario del común pero creería yo que el iPad Air podría ser ese dispositivo para todos los que tienen grandes necesidades pero el presupuesto posiblemente no es tan grande así que si usted no necesita más de 256 GB de capacidad esa ese set de cámaras el iPad Air va a ser para usted es la opción que no desmerecen lo más mío es liviana si usted necesita producir tiene el Magic Keyboard con todos los juguetes y la batería le dura un montón así que es un dispositivo confiable agradable y muy portable y y y y y y y y Gracias.